¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica ¡SUDAMERICA! Hola, hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica Tu canal de fútbol sudamericano Día de hoy, día de Suda Al mundo, como cada fin de semana, como cada semana En el que hay un sudamericano que la rompe Ahí vamos a estar Y como así trajimos el video de Darwin Núñez Enfrentando al Liverpool En el que metió un gol Bueno, hoy traemos un hat-trick, muchachos Un hat-trick de Darwin Núñez Que la verdad está intratable Ya vamos a ir con la estadística durante el partido Les voy a ir tirando mucha data que tengo sobre él Y me imagino que más de uno Ya lo debe saber, que es el máximo goleador De la liga portuguesa actualmente Y que tiene 22 años, loco Tiene 22 años, yo creo que todavía no se toma dimensión De lo que está haciendo Este señor, de lo que está haciendo Este pibe, porque es un pibe la verdad Tiene 22 años, tiene mucho por delante Para mí es uno de los sucesores claves De la delantera Histórica de Uruguay Entre Cavani y Luis Suárez Bueno, tenemos por un lado el Canario Ahora, por ejemplo, Darwin Núñez También está explotando muchísimo Y la verdad es que no sé cuánto tiempo más Lo van a poder retener en la liga portuguesa Porque, por lo general, cuando la rompes ahí Es una catapulta a otro lado Y yo la verdad es que lo veo hoy en día Tranquilamente en una Premier League En una liga española Lo veo bastante bien en alguna de esas ligas Me animaría a decir que es ideal para la Premier League Como así lo dije con Lucho Díaz Porque creo que tiene un sistema Un sistema no Una manera de jugar muy combativa Muy de huevo, de garra Y también lo mezcla con calidad a la hora de definirlo Mezcla con inteligencia a la hora de definir las jugadas Y es un combo ideal para jugar en la Premier League Es una opinión mía, eso es subjetivo No sé dónde lo veremos También la liga italiana se lo puede llevar tranquilamente Porque puede acoplarse a la liga italiana A una liga brusca Está acostumbrado, tiene garra sudamericana Recordemos que estuvo en Peñarol Más allá de que no tuvo un brillante Un brillante paso por Peñarol Fue una de las catapultas que le hizo irse Por ejemplo, creo que estuvo en Almería también Y después llegó a Albenfica que hoy en día lo está disfrutando Y está, creo yo que está en su mejor momento actualmente Está en su mejor momento Y vamos a ir con el video Vamos a ir con el video Pero antes te voy a invitar a que te descargues OneFootball en el primer comentario fijado Para que te puedas enterar de las últimas noticias De tu equipo favorito O de tu jugador favorito En este caso Darwin Núñez Bueno, lo marcan como favorito Y les va a llegar actualidad al toque Al momento, como así rumores de fichajes Si quieren saber a dónde va a ir Darwin Núñez En el momento que se termine La liga portuguesa Bueno, ahí en OneFootball Seguramente les va a aparecer los rumores de los fichajes Y bueno, y se van a poder enterar de la mano de OneFootball Así que descarguense ahí en el primer comentario fijado Y ahora sí, vamos a darle play A lo que es el video de UruguaySport Como siempre, un amigo de la casa Pueden ir a suscribirse a su canal Siempre suben los resúmenes de los uruguayos Por lo general, un día después O un par de horas después del partido Así que lo pueden ir a buscar Y lo pueden ver desde ahí Bueno, ahí lo estamos viendo Me gustaría saber una cosa ¿Cómo les gusta más Darwin? O sea, ¿qué prefieren? ¿Que tenga el peinado así de rodetito Onda modo Zlatan Ibrahimovic? ¿O les gusta más modo Edinson Cavani? Modo matador Me gustaría que me dejen su opinión Es una pregunta, ya sé, que es poco intrascendente Digamos, para lo que estamos viendo Que es analizar el partido que hizo Pero bueno, me gustaría saberlo Porque lo vi el cambio de look Y la verdad es que le queda bastante bien este Y además le está trayendo suerte ¿Por qué? Porque ya vamos a arrancar con la estadística En los últimos tres partidos Muchachos, uno de Champions Y dos de Liga Marcó cinco goles Y tuvo una asistencia O sea En los últimos tres partidos Es esto, pasó esto Cinco goles Y una asistencia Tiene 24 goles actualmente Sobre 24 partidos que jugó O sea, en total jugaron 28 partidos En Benfica Pero él estuvo desde arranque O disputó, mejor dicho En 24 de ellos Y en 24 de ellos Tiene 24 goles Un promedio de un gol por partido Y no estamos sumando Champions Porque en Champions también la verdad es que La vine rompiendo hace rato Y el otro día, por ejemplo Le metió un gol a Liverpool O sea, esas cosas son muy buenas y muy positivas Bueno, acá están viendo El golazo que mete Primero Cómo engaña al central Que lo quiere ir a anticipar Acá lo están viendo mejor Engaña al central O sea, dice La voy a buscar No, pero me tiro para atrás Deja pasar la pelota Y con un control orientado Con la pierna izquierda Se queda para la pierna derecha Y define muy bien Muy bien Esquinado Excelente Un golazo de Darwin Que ya empezaba a agarrar confianza A partir de ese momento Empezó a agarrar confianza Y tiene algo que quizás No muchos lo ven O no muchos le dan mérito a eso Pero también juega muy bien Por las bandas O sea, se acopla muy bien A lo que son los mediocampistas Por afuera Y no tiene ningún tipo de miedo En bajar a defender O sea, es bastante sacrificado El juego que hace Darwin Es muy físico Como les vuelvo a repetir Por eso creo que está muy bien Tranquilamente para una liga Inglesa o una liga italiana Porque es muy físico Es muy físico Va al choque Va al choque Va al choque Lo cagan a patadas Y no importa Se levanta Y se levanta Y ese tipo de cosas Hay que tenerlas en cuenta A la hora Uy, me apego en el palo esa Tiene una tijerita hermosa Hay que tenerlas en cuenta A la hora de ver A dónde va a ir el señor A dónde va A dónde va a aterrizar Próximamente Porque Lo vuelvo a repetir Con el nivel que está teniendo Miren la chilena Que tira ahí Una fantasía hermosa Con el nivel que está teniendo Es poco probable Que lo aguante mucho tiempo más La liga portuguesa Yo me animaría a decir que En el momento Que se queda fuera De la Champions Que no sé Si será Frente al Liverpool Lo veremos esta semana Si se queda fuera o no En el momento En el momento que se queda fuera Yo creo que ya va a empezar A buscar otro lugar Para aterrizar Próximamente Pero bueno Me gustaría que ustedes También dejen su equipo ¿Dónde les gustaría ver a Darwin? Porque Quizás de cara al Mundial Es importante Que esté En un equipo Más competitivo Porque quizás La liga portuguesa No es que no tiene mérito Porque fíjense Que el 8 días Y mientras vemos el golazo Que metió Metió un golazo Acá también Estas cosas son terribles Tiene una bomba En la pierna derecha Te saca un misil En tan corta distancia La diagonal Que le traza ahí Le marcó el pase Básicamente Le dijo Tíramela ahí Se la tiró Y le definió Excelente Darwin Bueno Vamos con otro ¿Te parece? Mirá Perfil izquierdo Venía metiendo goles Con la derecha Dos goles con la derecha Perfil izquierdo Le pego con la zurda Te la clavo en un palo Es terrible Es tremendo Y Increíble Como define Después Cada tanto Te tira Alguna jugadita Que quizás Te la tira arriba Del travesaño Pero es más Pateando afuera del área Adentro del área Es letal De hecho En este partido Tuvo 7 jugadas de gol O sea Podría haber metido Más tranquilamente Pero terminó metiendo Un hat trick Y es excelente Lo que hizo en el partido Y como les venía diciendo Que no me olvide No es que Hay que sacarle mérito Sino que Es una liga Que es menos competitiva Que las grandes de Europa Y teniendo en cuenta Que en un mundial Te vas a enfrentar Con jugadores De muy alto nivel Que vienen De ligas Muy competitivas Tenés que estar A la altura Entonces por eso Me gustaría verlo A Darwin En una liga Más competitiva Porque acá quizás Hay un partido Que jugás contra el Porto Y ahí sí Se ve el roce O sea Ves un partido complicado O el Sporting en Lisboa Bueno acá tiro La jugada Que a veces Le sale mal Sigo, sigo Continúo con lo que Estaba diciendo En ese tipo De ligas En este tipo De ligas Mejor dicho Hay 3-4 equipos Que sí Cuando chocás con ellos Ahí se ve El verdadero Roce De Europa El verdadero El juego de Europa Pero de repente Sin subestimar a nadie Jugás contra Belenenses Por ejemplo Y no es lo mismo Que estar en una Premier League Que estás constantemente Enfrentándote Al Manchester City Al Liverpool Al Everton O sea A eso me refiero Con que me gustaría Verlo de acá A diciembre En una liga Más competitiva Me gustaría que llegue De la mejor manera mundial Porque lo va a necesitar Uruguay Uruguay necesita mucho De sus delanteros Necesita mucho De Cavani Necesita mucho de Suárez Necesita mucho De Darwin Núñez Y bueno Veremos quienes van a Completar la lista De los delanteros Yo me animaré a decir Que el Canario Tiene que estar Más que nada Para que empiece A agarrar experiencia Pero veremos como está Y El señor Darwin Núñez Con 22 años Va a jugar Su primer mundial ¿Sí? Su primer mundial ¿O no? Sí Su primer mundial Lo va a jugar Y Veremos Si está a la altura o no Ojalá que lo esté Y yo creo que lo va a estar O sea Les tiro mi pronóstico Para mí va a estar a la altura Y vamos a seguir Por supuesto Cubriendo sus partidos Porque acá en Suda Seguimos a todos los sudamericanos En todas sus competiciones Y por supuesto Darwin Núñez Ya es un abonado De esta serie de Suda al Mundo Porque todos los fines de semana Traemos video Así que si quieren Enterar de la actualidad De Darwin Núñez Suscríbanse al canal Y por supuesto Cada vez que termino un partido Vienen al otro día A ver el resumen acá En la pantalla de Suda Gracias por estar ahí Los quiero mucho sudamericanos Un abrazo a todos Y chao chao